La vista Raúl Tobar, quien expondrá ante el Pleno el contenido de esta resolución que tiene por objetivo solidarizarse y acompañar la investigación del accidente de la empresa Sinoidro. Señoras y señores asambleístas, un saludo cordial a la ciudadanía de nuestro querido país Ecuador que nos sigue a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional un abrazo fraterno y solidario a todas y cada una de las familias de los parientes y amigos de quienes lamentablemente fallecieron en este accidente laboral suscitado el día 13 de diciembre a las 20 horas 30 de la noche aproximadamente. Inicio mi intervención repitiendo algo que dice un poeta cuando hace una declamación en función de la muerte del mejor exponente de la música que ha tenido el Ecuador, Julio Jaramillo que dice ¿Para qué hablar de la muerte si todos sabemos que de esas cosas es mejor que nunca se hable? El día de hoy debo dirigirme como ciudadano ecuatoriano, amazónico representante de la provincia de Sucumbíos como asambleísta ecuatoriano en función de algo que no tiene precio como lo es la vida de las personas existen muchas maneras de afectar a la vida y de quitar la vida o de perder la vida una de estas es también en el cumplimiento del deber en las labores y en las funciones que las personas tenemos que desempeñar en función de trabajar para mejorar las condiciones de vida de muchos el 13 de diciembre a las 20 horas 30 se suscita un accidente laboral en el pozo de presión número 1 del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair en donde fallecen 13 ciudadanos ecuatorianos 10 de nacionalidad ecuatoriana y 3 de nacionalidad china además resultaron heridas 12 personas esta situación ha generado gran conmoción en la ciudadanía de las provincias amazónicas y del país en general por lo tanto desde la amazonía expresamos nuestra solidaridad con las familias de los compañeros fallecidos asimismo con las familias de los compañeros que están heridos y esperamos y encomendamos al todopoderoso su pronta recuperación esta resolución esta resolución legislativa está orientada a enfatizar en las obligaciones y deberes que como personeros de nuestras provincias lo tenemos y tenemos que hacer escuchar nuestra voz cuando percibimos que las cosas de una u otra manera no están transcurriendo de manera adecuada desde el artículo 1 nuestra constitución vigente garantiza los derechos en todos los sentidos enfatiza en el artículo 325 en el artículo 326 principalmente citamos el numeral 5 del mencionado artículo en donde dice que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud integridad seguridad higiene y bienestar es competencia de la asamblea nacional estipulada por la constitución en el numeral 9 del artículo 120 que dice establece entre otras atribuciones que la asamblea nacional debe fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva electoral y de transparencia y control social y otros órganos del poder público y requerirá a las servidoras y servidores públicos la información que considere necesaria todo esto encierra la resolución legislativa que estamos haciendo mención y en la que trabajaremos en esta tarde no podemos dejar de resaltar eso sí la importancia de este gran proyecto como lo es el proyecto Coca-Codo Sinclair y la relevancia que tiene en el desarrollo de nuestro querido país no debemos dejar de reconocer que a través de la ejecución de esta obra se está brindando oportunidades de trabajo a miles de personas cuya misión es llevar el sustento asimismo a miles de familias tampoco olvidarnos de que este es el más grande proyecto hidroeléctrico del país mismo que ya en su ejecución estará en la capacidad de generar mil quinientos megavatios mismos que atenderán la demanda de el cuarenta por ciento aproximadamente de energía a nivel nacional misma que conjuntamente con los demás proyectos que están en ejecución y otros en funcionamiento alcanzará para beneficiar al cien por ciento de la población ecuatoriana e incluso con una administración responsable nos alcanzará la energía para exportar a los países vecinos y de esa manera también adquirir recursos para invertir en nuestro país en pos de mejorar las condiciones de vida de las y los ecuatorianos señoras señores asambleístas compañeros compañera presidenta con este antecedente con esta exposición sin dejar de lamentar y de solidarizarme con lo acontecido en ese fatídico día hemos solicitado el cambio del orden del día y ponemos a consideración este esta resolución de solidaridad y seguimiento que la asamblea nacional realizará a las investigaciones sobre el accidente laboral suscitado en la casa de máquinas del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair recordarles compañeras y compañeros asambleístas que esta es este es un granito de arena a esa gran pérdida que han tenido las familias y a esta tragedia que enluta al pueblo ecuatoriano solicito de la manera más comedida que en los mejores términos con las consideraciones a los familiares y a las personas a nuestros hermanos ecuatorianos han fallecido hagamos los aportes de manera propositiva sin dejar de considerar la importancia del proyecto emblemático como lo es el proyecto Coca-Codo Sinclair muchísimas gracias a todas y todos señor